Me voy a poner un negocio Hola bracheros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de un muy canado Sucralo, nuestro canal Bueno, me di cuenta de que no introduje ¿Introducí o introduje? ¿Cómo que se dice? Ustedes me entienden Este video de el Ice Coffee El Ice Pumpkin Lat No, déjame buscar el nombre, espérate Yo voy a buscar el nombre Porque no me da la idea para saberlo en el saque Esta bebida es un Pumpkin Spice Frappuccino Es una bebida fría de pumpkin otra vez Ustedes saben que estamos en la temporada de el ostoño Ostoño, mi fin, no yo Y en el video anterior yo hice una bebida caliente Con el Pumpkin, con la calabaza Y ahora voy a hacer una bebida fría En verdad, esta fue mi favorita O sea, es que no puedo esperar a hacerme otra Yo creo que me voy a hacer una hoy, otra vez Pero sin la crema Chantilly Porque se me acabó Ay, además ustedes saben que yo estoy a dieta De la crema Chantilly o whipped cream Como sea que la conozcan La crema batida Tiene su caloría Tiene su azúcar Y bla, 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 bla Y eso es más calorías de azúcar al cuerpo Cuando yo estoy tratando de bajarlos Para bajar de peso Bueno, ya ustedes saben Los dejo con la receta Este puré de calabaza No tiene azúcar Tampoco tiene sodio Que viene siendo la sal Vino enlatado Y solamente tiene 80 calorías Esta es esplenda líquida Es muy conocida Un endulzante para bajar de peso Y también para gente con diabetes Porque tiene 0 calorías Y es bajo en carbohidratos Esta es líquida La gente la conoce más por el polvito blanco A mí realmente me encanta En las bebidas frías Pero en café así caliente No me gusta mucho Con una taza de hielo Empezamos a licuar Todos los ingredientes El recipiente que vamos a estar utilizando Para la bebida Los llenamos hasta la mitad de hielo O le pueden echar el hielo Que ustedes quieran Pero yo lo llené hasta la mitad Que rica Voy a utilizar mi sorbeto de metal Claro que sí Para ayudar al medio ambiente Esto parece un helado O sea, quiero ir Me voy a poner un negocio Prueba, yo no estoy mintiendo Prueba ¿No está buena? ¿Está buena? Y bajo en azúcar linda Está rico ¿Me puedo poner un negocio entonces? Vamos a ver qué dice Gracias, ven Aplicame Ustedes están peinando todito Así que Que yo no estoy jugando Y bajo en azúcar ¿El mismo de ayer? Más o menos Pero este es frío ¿No está bueno? ¿Está bueno? Le hay una punca de azúcar ¿Con mi azúcar? Sí Ah no, pero tú me tienes que hacer uno Está bueno Y me extraña Porque a ti no te gusta este azúcar Bueno, pero quizás se la ve Y sí señores Yo me bebí toda la bebida Y puse a otras personas A mami, a Rachel, a mi hermano A que dieran su opinión De que sí estaba bueno o mala la bebida Yo no sé si dijeron que sí Las dos Por presión de que yo la estaba grabando Porque había una cámara Enfrente de ellos Pero realmente Sí quedó buenísimo O sea que yo la voy a volver a hacer Y así termina el video Yo me la debí completica No se olviden de suscribirse A este canal Dale like a este video Si le gustó Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando yo suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo Feliz otoño Bye Pero se los dejaré otra vez Para que se deleiten Ja, ja, ja ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.